Muy buenas amigos del Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Bueno, pues hoy sí, hoy sin ese ruido del martillo pilón que teníamos el otro día. Por cierto, tengo que decir que aunque yo oía el taladro de manera contundente, me parecía que era imposible grabar el vídeo. La verdad es que a la hora de editar el vídeo, el vídeo que os dejé, en el que os decía que se estaba oyendo el ruido, no se oía tanto. Y bueno, igual si hubiésemos grabado el vídeo, pues se hubiese entendido perfectamente. Pero tengo que deciros, os voy a contar que la verdad que la decisión de no grabar el vídeo fue la correcta, sin ninguna duda. Yo grabé ese pequeño vídeo de dos minutos y apenas diez minutos después de terminar ese vídeo, se vino abajo toda la luz de la casa. Yo pensé que, bueno, que habían cometido algún error con el martillo, que habían sobrecargado la red y que por eso se había ido la corriente. Pero lo curioso fue que no había pasado ni un minuto cuando, sin que a mí me volviese la luz en casa, yo ya estaba oyendo otra vez el taladro. Entonces, bueno, pues me extrañó salir fuera, hablar con el operario, a ver qué había pasado. Y bueno, pues el problema había sido que, sin querer, habían cortado el cable de corriente, el cable de corriente de mi casa, que va por el suelo del portal. Pues lo habían taladrado con el martillo pirón y me habían dejado sin corriente en casa. Así que tuvieron que llamar al electricista que tenían en la empresa, tuvo que unir el electricista. Total, que fueron casi más de una hora sin luz en casa, sin corriente. Con lo cual, pues la verdad, tengo que decir que la decisión de no grabar el vídeo, a pesar de que en el vídeo el audio no molestaba tampoco demasiado, me parece. Pero fue la decisión correcta porque si me hubiese puesto a grabar el vídeo de los intercambios, de los últimos intercambios que había recibido, posiblemente en mitad del vídeo se nos hubiese ido la luz y hubiese tenido que cortar igualmente y encima con el problema de que se me hubiese quedado el vídeo a medias. Así que por eso os digo que la decisión fue la correcta, porque más tarde se vio que el problema no solo era el ruido, sino que, como os digo, vino lo gordo y se fue la luz. Pero bueno, hoy ya veis, el vídeo está grabado el domingo, los operarios no están trabajando, así que no tenemos ruido, así que vamos a ver cuáles son esos últimos intercambios que he recibido, que como os dije el otro día, yo creo que casi todo es liga este, ¿eh? No me acuerdo muy bien ahora, porque voy haciendo los intercambios, me van llegando y los voy dejando ahí para juntar unos cuantos y hacer el vídeo. Pero bueno, vamos a verlo y salimos de dudas. Bueno, pues tengo algún intercambio más por ahí guardado, pero yo creo que con tres sobrecitos vamos a conseguir que el vídeo, pues, tenga una duración más o menos adecuada. Bueno, este primero me lo manda María Inmaculada desde Badajoz. Con esta chica yo creo que ya ha hecho ya un par de cambios. Bueno, vamos a ver. Primer paquetito, bien protegidos, bien pegados aquí al sobre, vamos a tener que romper esto. Bueno, pues vamos a ver el primero de los paquetitos, a ver qué contiene. Bueno, pues esto es Adrenalin, si no me equivoco, ¿sí? Como decía yo, pensaba que los cambios eran de liga este, pero no, esto es Adrenalin. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, el primero es Manu Vallejo, nuevo fichaje del Alavés. Lucas Pérez, nuevo fichaje del Cádiz. Brian Hill, nuevo fichaje del Valencia, ya sabéis, viene cedido del Tottenham, o vino cedido. Y se rumorea que la Real Sociedad, pues, anda ahí peleando por el posible fichaje de este jugador. Un jugador que a mí me gusta mucho, ya veremos a ver qué pasa. Se oyó mucho hace unas semanas lo de posible fichaje de la Real Sociedad, y ahora ya no se oye tanto, ¿eh? Así que puede ser, porque sé que había varios equipos que estaban, bueno, intentando esa cesión. Pues no, bueno. Lo Celso, nuevo fichaje del Villarreal. Intocable, Guido Rodríguez. Ya os he dicho varias veces que estas cartas de Intocable de este año Adrenalin me gustan mucho. Bueno, pues, esta del jugador del Betis. Y entrenador José Luis Mendilíbar, el que fuese tantos años entrenador de Leibar, y ahora en el Aladez. Bueno. Vamos con el segundo paquetito. Vamos a ver. Si es capaz de abrirlo. Bueno. Pues tenemos aquí también entrenador, Marcelino García, del Atleti. Ex-entrenador del Atleti, ya sabéis que ya no es entrenador, acabó la temporada y ha dejado el puesto. Y bueno, pues ha habido elecciones hace poco en el Atleti, y hay algunos que prometen entrar a Valverde, otros a Bielsa, ya veremos a ver. A ver qué pasa, pero bueno, Marcelino ya no está en el Atleti. Sergio González, entrenador del Cádiz. Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo. Vicente Moneno, entrenador del Español. Andoni Iraola, el que fuese jugador del Atleti tantos años, pues entrenador de Leibar y Cano, donde ha hecho una muy buena temporada. Y Manuel Algoacil, el entrenador de la Real Sociedad, el de Orio, un gran entrenador. Bueno, buena cartita de la Real Sociedad. Y cartita diamante de Zarraga, el jugador del Atleti. Bueno, pues muchas gracias, Inmaculada, Inma de Badajoz, por este nuevo intercambio que hemos hecho. Todo perfecto, todo perfecto, como siempre. Y seguro que hacemos algún intercambio más. Ya sabéis, estos intercambios que hago en Cromos Repes. Bueno, este me lo manda Jubial, desde Tarragona. Bueno, vamos a ver. Vamos por aquí. Bueno. Bueno, pues estos sí son, como os decía, de la Liga Este. Bueno. Miguel de la Fuente, del Alaves. José María Jiménez, del Atlético de Madrid. Correa, del Atlético de Madrid. Cala, del Cádiz. Balgagan, del Elche. Raúl Guti, del Elche. Fran Merida, del Español. Pues jugador de la Gran Sociedad, también. Germán Sánchez, de la Granada. Puertas, de la Granada, también. El Escudito, del Mallorca. Rookie Impact, de Fran García, del Rayo Vallecano. Calista Rookie. Mario Hernández, del Rayo Vallecano. Corto A, el portero del Real Madrid, el portero belga. Esta cartita que no tenía. O Campos, del Sevilla. Y por último, característica de Zubizarreta, más partidos en la Liga. Bueno, este cromo de la sección de la Isla del Tesoro de la Liga Este de este año. Bueno, cromo de Zubizarreta, en el Valencia. Y vamos con el tercero de los intercambios, que os voy a mostrar hoy. Que este viene desde Zaragoza. Me lo hace Héctor. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues me parece que es Adrenaline. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Pues tenemos a Martial. Nuevo pichaje de Sevilla. Delantero francés. Allá, capitán del Valencia. Corona, nuevo fichaje. El mexicano, eh. Del Sevilla. Borja Mayoral. Nuevo fichaje del Getafe. Mart Backtrack. Actualización del Betis. Bueno. Y Manu Vallejo. Nuevo fichaje del Aladez. Tiene con las puntitas un poquito, eh. Pero bueno. Bueno. Pues este es el tercer intercambio. Que me manda Héctor desde Zaragoza, hemos dicho. Bueno. Muchas gracias, Héctor. Bueno. Bueno, pues estos son los tres intercambios que os quería haber mostrado el viernes pasado. Y que no pudimos por el ruido ensordecedor que tenía yo aquí en casa. Que ya os digo que en cámara luego lo estuve escuchando a la hora de montarlo. Y no se oía tanto, pero aquí desde luego era ensordecedor el ruido del talado, del martillo pilón con el que estaban trabajando los obreros. Y por eso pues tuve que... Tuve que desistir y no pude grabar ese vídeo. Pero bueno. Hoy lunes ya veis que han llegado aquí. Esos tres son algunos de los últimos intercambios que he hecho. Me queda algo más por ahí para enseñaros. Pero bueno. No he querido que el vídeo se hiciese demasiado largo. Ya sabéis que no me gusta. Que se alargue demasiado el vídeo. Así que con esos tres yo creo que el vídeo pues se queda en una duración pues bastante correcta. Bueno. Otra cosa os quería decir antes de despedirme. El amigo Iván. Un seguidor del canal. Que al que en su día le conseguí la firma del OVT. Bueno pues tiene un blog. En el que está haciendo una especie de encuesta sobre cuáles han sido los mejores jugadores. Las mejores jugadas. Los mejores goles. De esta última temporada. Y bueno pues por participar además. Por participar en la encuesta pues se puede participar también en el sorteo de algunos cromos. Y me ha pedido pues que os comentase que tiene ahí el blog. Se llama Los cromos de Iván. Os dejo aquí abajo el título del blog. Y bueno pues no cuesta nada pasarse por el blog del compañero. Y participar un poquito en esa votación. Ni en esa especie de sorteo que está haciendo. Así que si podéis echarle una mano pues pasaros por su blog. Y participar en el concurso. Que seguro que le hace ilusión ir consiguiendo pues eso. Un poquito de movimiento en su blog. Nada. Por lo demás. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Si no estáis suscritos. Pues suscribiros. Yo dije con el tema este del sorteo que organizamos del verano. Que queda ahí pendiente. Que iba a intentar a ver si llegamos a los 425 seguidores. A mediados de julio. Me parece que la cosa está complicada. Porque no hemos conseguido prácticamente ninguno de momento. Y ya llevamos ya yo creo que la mitad del tiempo que hemos hecho para el concurso. Pero bueno oye. Por intentarlo. Que nos quede. Así que recordad. Los que no habéis participado. Que tenéis ese vídeo del sorteo del verano. Hace ya pues no sé. Un par de semanas que se publicó el vídeo. Lo podéis buscar. Y podéis participar. Que gratis. Así que bueno. Pues nada. A lo dicho. Que una vez comentado esto. Pues nada. Un poco más que deciros. Y que nos vemos en unos días. Con alguna otra cosita. Así que venga. Hasta pronto. Un poco más que deciros. Un poco más que deciros.